Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Vicente Berlanga, soy del noreste de México, de la zona de Saltillo y de Monterrey. Y la razón por la que vine con el doctor Phil fue porque llevaba un año con dolor de ciática. Al principio empezó leve, después se fue complicando cada vez más, al grado de que no podía caminar más de dos minutos, no podía convivir con mis hijos, no podía incluso estar parado tampoco más de dos minutos. Las últimas dos semanas antes de venir me estaba bañando en un banco, sentado, porque no aguantaba estar parado. Y pues fui con varios doctores, tuve varias opiniones, todos coincidieron en que la solución era cirugía, debido a que me hizo una resonancia magnética y el resultado fue que tenía una hernia de disco entre las vértebras L4 y L5, la cual estaba presionando y obstruyendo el conducto por la que pasan las raíces de los nervios. Realmente no me gustaba la idea de cirugía, entonces empecé a buscar procesos alternativos. Encontré alguno que otro, pero no me daban muy buena espina, no los veía tan confiables, no encontré mucha información acerca de pacientes que se hubieran tratado, hasta que encontré una referencia del doctor Phil, en donde venía un link a la página web. Ya una vez que me metí, que empecé a ver todos los testimonios de toda la gente y todos los molestares que había curado, decidí venir. Volé desde Monterrey hasta Orange County para una evaluación. Después de la evaluación empecé los tratamientos y ahora después de los tratamientos, cuando viajé, cuando venía, creo que me lastimé un poco más en el aeropuerto, al grado de que ya el dolor no solamente era en la ciática, sino que también era en la parte de baja de la espalda, era un dolor muy fuerte, muy fuerte, no podía ni dormir. Y ahora que he terminado los tratamientos, ese dolor desapareció completamente. De la ciática me siento mucho mejor, yo creo que un 90% tengo que regresar a otro tratamiento, pero me siento muy bien, ya puedo caminar, puedo incluso correr y puedo agacharme, puedo cargar cosas, lo cual antes ya no podía hacer nada. Estoy muy agradecido con el doctor y con todo el staff porque me han regresado a mi vida. Estoy muy contento de ir a México con mis hijos, de saber que voy a poder jugar con ellos, de saber que los voy a poder cargar, de volver a mis actividades diarias del trabajo como normalmente estaba acostumbrado. Duró un año con dolor y ahora no tenerlo es simplemente reconfortante. Muchas gracias y muchas gracias por el trato tan humano que tienen también. Ok. Vamos a caminar para mirar si es dolor o no es dolor. Hay que regresar. ¿Cómo se siente en la espalda? Muy bien, muy bien. Puedo levantar piernas, puedo... Antes de la terapia no puede hacer esto. Ahora estoy muy bien. Increíble y fantástico. Muchas gracias. De nada.